¿Cuántas esquinas supieron escuchar? Ecos de una noche casual Son las que te suelen devolver A menudo al mismo lugar Traigan el día que quiero revivir Todo lo mejor que dejé Cuando se declare nuestro amor Que nos encontró sin saber Caminaré Entre portales rurales que van Dejando asomar mi soledad Caminaré Llevo en mi paso la noche que fui A recuperar lo que perdí Traigan el día que quiero revivir Todo lo mejor que dejé Cuando se declare nuestro amor Que nos encontró sin saber Caminaré Caminaré Entre portales rurales que van Dejando asomar mi soledad Caminaré Caminaré Llevo en mi paso la noche que fui A recuperar lo que perdí Caminaré Entre portales rurales que van Entre portales rurales que van Dejando asomar mi soledad Caminaré 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 Gracias.